¡Suscríbete! Y pues también tenemos pues un elefante rosa, ¿no? El de acá de este lado, del lado derecho, digo del lado izquierdo es como un calamar, ¿no? El que está hasta el fondo Después tenemos a Ghost Rider Y también tenemos una calabaza Que creo que esa calabaza la he visto en Fortnite, ¿no? Me suena muchísimo Y pues de este lado tenemos a la novia de Ghost Rider Porque también veo que le sale como flamitas Tenemos un elefante rosa Y tenemos también una sexy brujita Lo cual pinta bastante bien para esta temporada No sé dónde van a dar estos trajecitos Pero bueno, ya los quiero tener Me gustaría tenerlos, supongo que los van a dar en el pase elite Y a ver, vamos a iniciar aquí el juego Para mostrarles varias cosas que tiene por aquí de nuevo Free Fire Nada más empezar Nos sale esto Nuevo personaje Caroline Paquete de Lujo Que bueno, no sé si esta Caroline Después la vayan a poner por oro Pero pues ahorita te la pintan Como que te están dando la gran oferta, ¿no? De 3,000 diamantes que costaría Te la dejan solamente a 1,500 Así que bueno, por si alguien la quiera aprovechar así Aunque creo que después dan los personajes más baratos, ¿no? O por oro, como todos los demás que han estado dando O de hecho ahorita los dieron en un evento de globos De no sé qué Y pues estuvieron dando los personajes, ¿no? Ahí conseguí yo a una A una personaje Y pude haber conseguido a dos Pero no he estado tan, tan activo Pero de todas maneras me la he pasado viciando Este fin de semana Tengo grabadas partidas sorprendentes con ustedes Que bueno, voy a estar subiendo Pero esto le quise dar prioridad Tuve que darle prioridad porque es la actualización De hecho hasta mi novia me despertó aquí con un mensajito Me dijo Makoto, ¿ya viste la nueva actualización de Free Fire? Bueno, no, ni siquiera me dijo nada de eso Simplemente me mandó una imagen ahí de la actualización Y dije ¡Fua! Tengo que entrar a ver esto ya Pero ya Y bueno, a ver Podemos ver inclusive el trailer de este nuevo personaje Ahorita lo vemos A ver qué tal está Y pues yo ya había entrado aquí al juego Ya había visto lo nuevo que hay Y simplemente nada más comenzar Nos regalan esto Nos regalan esta chaquetita que es permanente Pero para poder verla Necesitas descargar un paquete extra adicional De texturas o algo así Y bueno, ya lo descargué Y pues ya está Mírenla nada más Qué guapa sea mi personaje Por cierto, tal vez les sorprenda Que tengo esta cara nueva Pero pues este No sé No sé si ya les habré subido el video Del look royal que grabé apenitas O sea, este fin de semana Pero tal vez se los subo antes de este video Para no sacarlos de onda ¿No? Y bueno, a ver Vamos a ver qué tenemos por aquí Tenemos varias cosas nuevas Tenemos algo que me llama mucho la atención Que serían Los emoticones Los emoticones Uy, acabo de darle una patada aquí a mi mesa No sé si se habrá oído Los emoticones han llegado aquí a Free Fire Y esto es algo que le hacía mucha falta al juego No sé ustedes, pero creo que sí Le hacía falta Porque pues Este juego cada día se parece más a Fortnite Y de hecho me gusta Que sea accesible para todos este juego O sea, es accesible en el aspecto De que no requiere muchos recursos De tu teléfono Casi casi cualquier teléfono puede jugar Free Fire El juego no es No sé Con tanta calidad como Fortnite Pero pues de todas maneras Es bastante bueno, eh He de admitírselos La gente que luego me decía Makoto juega a Free Fire Te va a gustar Pues tienen razón O tenían razón Y bueno, ahorita me están invitando aquí a partidas Pero pues discúlpenme Ahorita no voy a aceptar partidas Simplemente vengo a mostrarles las cositas nuevas Que trae la actualización Y pues ya después más al rato Me voy a poner aquí a viciar Así que Atentos Y voy a estar jugando por aquí partiditas Con todos ustedes, ¿no? Y miren nada más Aquí están los emoticones Estos serían emoticones baratos, ¿no? Estos verdes Pero de todas maneras Todavía no están disponibles Porque no me deja configurarlos Así que yo ya quiero tener mis emoticones Bueno, bueno, bueno Tenemos estos Este me gusta, ¿no? Un gusto Seamos amigos Saludas así a la persona Y después le das un plomazo en la cabeza Y ya está Te quedas más a gusto Me encanta ese emoticón, eh También tenemos este Que dice Pa la casa ¿Qué es eso de pa la casa? Provocaciones ¿Esto es una provocación? Bueno, pues Yo siento que está saludando Ahí a la persona Bueno, me gusta el otro Ademán que hace con la mano Pero Hasta ahí Y bueno Este, los aplausos También está bastante genial Para cuando gane una partida Voy a aplaudir Y también tenemos Este que creo que es un emote Más caro Es azulito Y pues este Este sí está en Fortnite No me lo van a negar Ahí está el DAF Sigue mis pasos Dice El DAF Y también tenemos Este de gallina Que estoy también casi seguro Que lo he visto en Fortnite Y bueno, ahí está El pío, 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 pío Están muy geniales por aquí Y bueno Pues vamos a ver Qué más trae esta actualización De hecho, pues Aquí vemos en la tienda Que trae como un regalito No sé por qué Ojalá me dieran un regalito Por aquí en Free Fire De hecho, se pueden dar regalos, eh Tal vez más adelante Podamos hacer algo Con esto de los regalos Aunque creo que están muy caros, eh Gente, así que Sinceramente No sé Veremos más adelante Qué se puede hacer por aquí Y hay muchas cosas nuevas Pero creo que lo más importante Sería esto Lo del nuevo personaje Caroline Paquete de lujo, ¿no? Y pues lo puedes comprar Por mil quinientas Bueno, mil quinientos diamantitos O gemas Como le quieran decir El personaje se ve bastante adorable Es una loli Mírenla nada más Cómo se mueve y todo Me gusta mucho Trae sus orejitas de gatita Está genial Este personaje ¿O no? ¿A poco no, raza? Madre mía La garganta ¿A poco no, raza? Se ve genial Este personaje Y bueno También tenemos por aquí Este Los emoticones Que estos sí creo que Los puedes comprar ya Pero pues Te salen Bastante caritos, eh Aplausos Siempre reconoce El esfuerzo de los demás Hola Un gusto Seamos amigos Pero pues Trescientos noventa y nueve Son Trescientos noventa y nueve Me pesaría Pagar tantos diamantitos En un emote Que tal vez después Hasta lo regalan, ¿no? Yo siento que después van a estar regalando estas cosas Por aquí en el juego Y pues vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? De hecho creo que podríamos ver el trailer Aquí está el trailer Vamos a verlo A ver qué tan buen personaje es Caroline De hecho aquí dice que aumenta la velocidad Cuando llevas equipada escopeta, ¿no? Paquete de lujo de Caroline En descuento De aquí del dieciséis Hasta el dieciocho de octubre A ver Vamos a ver el trailer Y bueno Aquí lo estamos viendo El trailer de Caroline Está bastante No sé Se ve No se ve en full HD 4K Gente Aquí me han estafado A ver ¿Qué pasa aquí? Calidad Ciento cuarenta y cuatro ¿Cómo que ciento cuarenta y cuatro, eh? Vamos a ponerlo en mil ochenta Y ahorita volvemos, eh Lo voy a volver a repetir ¿Cómo se atreven a ponérmelo en calidad Lo más bajo posible? A ver Ahí está Y ahora si la vemos en mil ochenta Que miren nada más Así se ve Se le ven muy bien los pechitos y todo Se le ven muy bien las texturas y todo Se ve muy bien este personaje Me gusta La aristocrática La habilidad de Caroline es agilidad Se vuelve más veloz cuando llevas Una escopeta en las manos O sea que esta tipa va a ser para utilizar escopetas, eh Y bueno, la escopeta revienta Ya lo saben Aquí es igual que en Fortnite Dos disparos de escopeta bien dados Y ya está O uno Si tiene suerte Pues con un solo disparo de escopeta Y a su casa Ya vieron dos Se los estoy diciendo Dos disparos de escopeta O uno a veces En la cabeza Y ya está Está bastante genial Esta chiquita también trae su trajecito A ver, dice Caroline estará disponible después de la tal, la tal Paquete de looks de Caroline Con fragmentos de Caroline Su vestido de loli Se los dije Esta tipa era una, una loli Y bueno Se ve bastante genial aquí Aquí ya no tanto Ya vieron Aquí el personaje No me gusta mucho el modelado 3D que le pusieron Pero aquí se ve muy bien En la imagen de presentación Por así decirlo Se ve muy suculenta Así que bueno Creo que eso sería todo Por aquí Y bueno gente Creo que tengo la duda Tengo duda Si ahorita puedes comprar ya A Caroline Por oro Ahora vamos a verlo Selección de personajes Pues tal parece ser que no Que no la podemos comprar Por oro Pero Yo estoy casi casi seguro Que después Si no A ver Aquí está No No la podemos comprar A ver Comprar personaje Y me manda directamente A la tienda Para comprarlo Por 1500 diamantitos ¿No? Lo cual pues está Bastante caro Pero después Tranquilos Estoy seguro Que después La ponen por oro Y vamos a ser muy felices Aquí con nuestra chica Loli Aunque pues Para tener su atuendo Más guapote Pues tendrían que comprarlo Este si El atuendo Si lo tienen que comprar Pero bueno De todas maneras Da un poquito igual ¿No? Este El atuendo Después le puedes poner Cualquier ropita Que tengas por aquí Y se va a ver igual linda Así que bueno También tenemos Nuevo look royal Por aquí Aparte de la payasita Que está bastante genial Tenemos un nuevo Royal oro Que este si no me gusta Para nada Porque bueno pues Tenemos a A este tipo Aquí con su traje De basquetbolista Que esto también Me suena del Fortnite No sé por qué Todo me suena a Fortnite Últimamente Aquí en Free Fire Pero bueno A ver si este Si lo puedo conseguir Porque ya vimos Que con la otra No puedo conseguirlo Pero este tal vez Si me anime Tal vez si me anime Conseguirlo Creo que este traje Es unisex O sea Le queda tanto Al chico Como a la chica Y pues en chica Se debe de ver Mucho más bonito ¿No? Creo que si Bueno bueno Tengo más aparte El look 42 Que ya espero Que ya me toque Algo guapo Ya se ve Como que ya me puede Tocar por aquí ¿No? Bueno Esto ya lo veremos Más adelante En otro Look royal Que grabe Y pues Creo que ya Eso sería todo Por este video Sinceramente Tal vez Me esté saltando algo A ver Vamos a ver Si pusieron algo En el Elite Pass Que bueno Creo que tampoco Les había dicho Que me lo había comprado Pero bueno Ya lo estarán viendo De hecho Creo que ya varios Se dieron cuenta Y pues Aquí creo que no Creo que no han puesto Nada nuevo Creo que lo demás Se viene para la próxima vez Y pues Creo que no me va a alcanzar Con los días Que me quedan Para juntar Todas las cositas Que hay por aquí Pero bueno Si me llevo Un par de recompensas Que yo solamente Quiero llegar A 110 puntos Para conseguir Mi traje De piratilla De chica Y ya está Con eso soy muy feliz Con el pase elite Y ya después Ya veremos Como voy evolucionando Aquí en Free Fire Apenitas estoy comenzando Llevo Una semana jugando Free Fire A lo mucho Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Esta actualización Déjenme aquí abajo En los comentarios Que opinan De esta nueva actualización Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao